Música Reynosa, Tamaulipas, ayer en mediodía se registró un hallazgo de restos humanos en una parcela ubicada entre los ranchos Las Margaritas y La Estrella. La osamenta reportada se encontraba completa, pero el cráneo, tórax, extremidades inferiores y superiores estaban dispersos como si los animales silvestres se la hubieran comido hasta dejarlo completamente descarnado. Fueron los elementos de la policía investigadora y peritos de la PGJ en los que acudieron al lugar señalado para tomar conocimiento de los restos humanos ya a cordonar el área. Foto El mañana, en medio de estas parcelas fueron encontrados los restos humanos cerca de la osamenta había un pantalón de mezclilla y otros trapos descoloridos que se estima sea la camisa o un camiseta del hoyo oxiso. Finalmente los restos fueron levantados y trasladados a la morgue por los peritos donde se le realizarán los estudios correspondientes, esta nota incluye información de, el mañana en esta nota, hallazgo reinosa restos humanos osamenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!